Vamos a hablar de un tema de fondo en las organizaciones actuales que es el accountability y enfocado en este caso ligado con el desafío que estamos viviendo muchos de nosotros en nuestras organizaciones que es trabajar en home office. Es decir, que una parte importante de nuestros equipos de trabajo están arreglándoselas para trabajar desde su casa. Entonces, espero que esta sesión sea de gran utilidad para ustedes. Entonces, accountability, ¿qué es? Quiero compartirles después de cinco años de dedicarme a esto con énfasis profesional. ¿Qué es accountability? Es crear una cultura, crear una realidad en la organización en la cual las personas tienen la mentalidad correcta en primer lugar. Es decir, se construye la mentalidad de accountability, que es una mentalidad de autonomía. Es decir, que es una mentalidad por medio de la cual las personas no necesitan tanta supervisión. Nosotros en Iberoamérica y al menos en Latinoamérica, y esto estudiado a profundidad por diferentes entidades, requerimos una supervisión permanente. Así es nuestra cultura. De alguna manera, sí nos han educado. Entonces, accountability busca crear individuos y equipos autónomos que no necesitan tanta supervisión, que resuelven sus problemas, que no están esperando al jefe para que les abra el camino en cada situación. Entonces, es el primer elemento de accountability. Pero accountability también para que se construya efectivamente en los negocios y en las organizaciones, necesitamos complementar esa mentalidad de querer ser accountable, de creer que vale la pena, con habilidades ejecutivas de parte de los líderes y algunos procesos de trabajo suficientemente bien definidos. ¿Para qué? Para que a esa gente que ya tiene la mentalidad de ser autónomo, de ser responsable, le podamos dotar de buenas jefaturas. Es decir, ¿cuál es el papel fundamental de una jefatura o del dueño de un negocio o del líder de un equipo? Es ofrecer claridad a su equipo de trabajo. Entonces, si nosotros no tenemos las capacidades, ni siquiera son gerenciales, son capacidades de jefatura y no tenemos un orden mínimo en los procesos, una definición de qué se tiene que hacer, de quién es responsable de qué. Cuando no tenemos eso, estamos dejando sobre la mesa toda clase de justificaciones, excusas y pretextos para la gente que no quiere ser accountable. Entonces, primer elemento, mentalidad. Es autonomía, responsabilidad al 100%. Segundo elemento, hacernos de la claridad necesaria en la organización a través de habilidades ejecutivas, procesos, estrategia, planes. Y en tercer lugar, es por supuesto, algunos elementos de mentalidad, de metodología, perdón, de accountability, que tienen que ver con habituarnos, hacernos de los hábitos correctos para los momentos en los cuales accountability se pone a prueba. Típicamente cuando las cosas no salen bien, que culturalmente lo que hacemos es ocultar, negar, justificarnos. Entonces, tenemos que en frío practicar esos momentos difíciles de accountability para que cuando llegue el momento de la verdad, actuemos correctamente. Y por ejemplo, llevemos los errores hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento y no hacia la culpabilización y el castigo. Entonces, eso es accountability, creación de una mentalidad de autonomía y un funcionamiento que en donde es posible la responsabilidad al 100% gracias a la mentalidad, a las habilidades ejecutivas y algunas herramientas de accountability. Eso es accountability. Entonces, ¿cómo puedo yo generar este contexto, esta cultura, esta realidad? Les quiero comentar cómo se hace. Accountability en realidad es una guerra cultural porque estamos inmersos en culturas que no son accountables. No sé, en sus países, al menos en los países que están cercanos a nosotros y en nuestro país, la sociedad no es accountable, la cultura no es accountable. Todo el mundo echa la culpa, el gobierno, los artistas, los deportistas. Entonces, esperar que esta sociedad nos dé gente accountable no es realista, no es realista. Por lo tanto, nosotros en la organización tenemos que educar esa mentalidad, tenemos que seguir construyendo permanentemente esas habilidades y esos procesos y tenemos que establecer esa metodología para que la gente pueda ser accountable. Es decir, que florezcan los dos elementos, que es ser autónomo y ser responsable al 100%, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Entonces, de eso se trata accountability y nuestra gente increíblemente cuando entiende el valor de esto, cuando especialmente los equipos gerenciales se apegan y compran la idea y se vuelven apasionados con el accountability y con paciencia y persistencia siguen construyendo y siguen ganando esta guerra. Esta guerra se gana persona por persona, equipo por equipo y organización por organización. Entonces, la mentalidad que se complementa con las habilidades y que se sistematiza con la metodología construye accountability. Ahora, veamos un poquito de cómo es nuestro liderazgo en este momento y cómo ligarlo al home office. Nuestro liderazgo, no se olviden, siempre es ser por hacer igual a tener. Es decir, para nosotros mover a la gente, para generar un cambio positivo en las organizaciones y en las personas, primero tenemos que definir qué queremos tener, incluso en esta época, qué queremos tener esta semana, la siguiente semana, metas semanales, actividad permanente. Entonces, en este momento, en este momento, sus metas tienen que ser no solo de resultados, sino también de volumen de actividad para mantener a la gente en sus casas activa y moviéndose. Entonces, defino el tener, el segundo punto es qué tenemos que hacer para eso. Ahí vienen los planes de acción, pero la pregunta clave de fondo es quién tenemos que ser, porque quien nosotros somos, nuestros modelos mentales, nuestras creencias, son las que determinan lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué volumen lo hacemos. Y al final, esas dos cosas definen el tener que se presenta, que se materializa en nuestra vida y en nuestros negocios. Entonces, en este momento, en tiempo de crisis, sobre todo en tiempo de crisis, nosotros tenemos que trabajar primordialmente con el ser de nuestros equipos de trabajo. Tienen que aprovechar este tiempo para inculcar mejores ideas, para hablar de valores, para ayudar a que la gente cambie algunos paradigmas. Por ejemplo, en muchos de nuestros países, la gente piensa que el trabajo es una maldición y cuando piensan que trabajar es algo lamentable, ¿cómo trabaja? Entonces, ayuden ahorita a su equipo de trabajo con cariño, pero con firmeza a que cambie su mentalidad y ustedes tienen que apoyarse en su congruencia. Si ustedes quieren ver que se refleja algo, un cambio de parte de su equipo de trabajo, en primer lugar, ustedes tienen que ser el ejemplo vivo y accountability no es diferente. Si yo quiero que mi equipo que está trabajando en home office sea disciplinado, cumpla y demuestre accountability, yo soy el primero que tengo que ser accountable ante ellos. Por ejemplo, si hemos establecido juntas, tengo que estar presente, tengo que comenzar puntual, tengo que hacer la minuta o dar seguimiento puntual a los acuerdos. Yo soy el ejemplo y el líder habla a través del ejemplo. Entonces, el ser en tiempos de crisis, estamos en el ser por ser igual a tener. Ahorita se demuestra quién es verdadero líder. Ustedes tienen que poner a las personas y tienen que lograr que ellos lo sientan, queridos amigos, que ellos perciban que su principal preocupación son ellos como personas. Siempre, en cualquier contacto con ellos, pasen por ellos como personas. En segundo lugar, en su ser, en el lado de ustedes como líderes, tienen que cuidarse bien. Si ustedes no están para ellos, ellos se van a desorientar, tienen que estar bien física y emocionalmente, tienen que desahogarse aparte, con su equipo tienen que estar firmes y enfocados. La comunicación incesante, si ustedes ahorita dejan espacios para la incertidumbre y para la angustia, eso se va a llenar de rumores y de chismes. Tienen que comunicarse diariamente con su equipo de trabajo, que ellos sientan que les importan como persona. Tienen que acercarse personalmente y sí, también, no es tiempo de ser cuadrado, es tiempo de ser ágil, flexible, delegar. La gente va a sacar la casta si es que ustedes confían y delegan, empodérenlos. Y también mostrarse humanos, no tenemos todas las respuestas. Entonces, ese es como nuestro ser en la parte de la crisis que estamos ahorita. Y nuestro hacer, ya vamos a llegar a la parte de cómo manejar el accountability en home office. Nuestro hacer es estar visibles todo el tiempo. Tenemos la obligación de construir una visión de futuro realista, pero con cierto optimismo para nuestra gente. Dar seguimiento al bienestar y a las tareas que quedamos. Es la oportunidad para aprender cosas nuevas, programas nuevos, herramientas colaborativas, poner en práctica nuevas formas de trabajo, que algunas pueden llegar a ser las formas del trabajo definitivas para la empresa. Ustedes están viviendo que se trabaja bien en home office. Oportunidad para romper hilos, para acercar a la gente y permanentemente estar ustedes con su equipo evaluando qué caminos ir tomando para enfrentar esta crisis. Entonces, ya que estamos hablando de liderazgo en remoto para enfocarnos al punto del día de hoy. En primer lugar, ustedes tienen una herramienta fundamental para liderar en remoto, que es la pregunta. No se pasen todo el día diciéndole a su gente lo que tiene que hacer. Utilicen el poder de la pregunta. La pregunta es la forma verbal más poderosa del ser humano. Pregunten, siempre partan, insisto, preguntándoles cómo están ellos y su familia. Ayúdenles a definir el plan de actividades de cada día. Asegúrense de que el espacio de trabajo es adecuado y están minimizando las distracciones. Motívenles a que también se tomen sus tiempos, les tiren las piernas. Y a que, gracias a, vamos a ver después de una recomendación del uso del tiempo, que también ellos tienen que atender otras actividades. Tienen, y entonces que programen eso, ¿no? ¿Qué cosas es bueno hacer y qué no hacer para supervisar un equipo a distancia? Miren, en primer lugar, no se trata de que tienen que trabajar de 9 a 5, ¿sí? Y, sin embargo, sí es adecuado. Y esto es, comiencen ustedes mismos por hacerlo y mostrarle a su equipo de trabajo. Hagan una especie de horario diario de actividades. Pueden ser bloques de tiempo como un horario de clases y que ellos les digan cada día qué van a hacer en ese bloque de tiempo. Y eso sí, monitorear el cumplimiento. Ese es el seguimiento que hay que dar. Que se haga lo que se acordó, que se haga lo que quedó pendiente. No tanto que trabajen de 9 a 5, ¿sí? Hay que confiar en ellos. O sea, no hay que preocuparse de qué están haciendo cada momento, sino definir indicadores, metas semanales de actividad y sobre eso trabajar con ellos. No permitir que trabajen demasiadas horas. Ustedes lo han visto, seguramente. Yo también lo he visto en esta temporada que he estado en casa. Uno tiende a irse de largo, a veces trabajando, cuando son cosas importantes que nos atraen, que son trascendentes. Entonces, sí hay que establecer reglas de disponibilidad para cosas urgentes, pero promuevan que su equipo de trabajo también descanse, que no estén ocupando, si es posible, horas no laborables. Y no solamente tengan juntas grupales. Maticen, vayan combinando las juntas grupales con juntas individuales. Conjuntas individuales. Este es el momento de escuchar a la persona. Este es el momento de hacerles notar que ustedes están para ellos individualmente, no solo a nivel de grupo. Entonces, eso sería en cuanto a cómo supervisar equipos a distancia. En el fondo es confianza y es seguimiento. Confianza y seguimiento. Y ustedes, como vimos en la descripción de Accountability, ser capaces de dar guía clara de a dónde vamos, de qué es lo que sí podemos hacer en este momento. Les doy un ejemplo. En uno de los clientes que tenemos, una de las acciones que acordamos es que todos los miembros del equipo tienen que ponerse al día en ciertos entrenamientos. Hicimos una parrilla de entrenamientos virtuales que ellos tienen que cumplir antes de regresar a trabajar. Ese es el tipo de cosas que orientan al equipo y que permiten dar seguimiento. Ahora, muchos de nosotros no somos del jefe, sino que somos parte de un equipo y todos tenemos de alguna manera un jefe. Entonces, también un desafío, una cosa importante es, cuando yo soy miembro de un equipo de trabajo, ¿cómo me puedo mostrar a Accountable? O sea, ¿qué tengo yo que hacer? Y entonces, proactivamente, ¿qué es lo que yo recomiendo respecto a ustedes con relación a su jefe y a la gente que les supervisa? Con relación a sus socios, con relación a la gente a la cual ustedes rinden cuentas. En primer lugar, mantenerse en una comunicación continua con ellos, más allá de lo usual, más allá de lo establecido en juntas. Ustedes estén en comunicación con sus supervisores, mostrarse empáticos y colaboradores con los compañeros. Este es un momento en el cual tiene que ser empatía 360 grados, para arriba, para los lados y para abajo. Esto aplica para el liderazgo y aplica para los miembros del equipo de trabajo. Es muy importante para las dos partes que se hayan acordado y que se dé seguimiento al cumplimiento de estos bloques de tiempo, de estos horarios que estamos mencionando. Nuevamente, también, ambas partes deben procurar que se defina cómo se van a atender temas urgentes. Todos, en todas las organizaciones, tenemos temas urgentes. ¿Cuál es la política de atención de eso en este momento? Una cosa importante, tanto para los líderes como para los miembros de equipo, prepararse para las juntas programadas. No llegar a improvisar. Es un momento, es una gran oportunidad de que la gente te vea que tú llegas preparado, que has pensado qué objeciones te pueden poner sobre lo que vas a decir, qué te pueden cuestionar, llegar bien documentado. Y, por supuesto, la disposición a ser accountable, a rendir cuentas, a compartir los números de actividad o de resultados que vas obteniendo. Y una cosa muy importante cuando eres un miembro de equipo de trabajo es pedir ayuda. En este momento, tendemos a sentirnos solos, a sentirnos un poco aislados. Y ahí es donde tenemos que ser, mostrarnos vulnerables, como vimos desde el lado del liderazgo, y como miembro de equipo pedir ayuda a mis compañeros, a mi jefe. ¿Para qué? Para reencontrarnos con nosotros mismos, en primer lugar, como personas y con el equipo y seguir adelante. Entonces, no se olviden, accountability es ser comprometido, proactivo, responsable. Y accountability de larga distancia, de home office, en el fondo, es marcar claramente las acciones, las actividades, las metas. Es creer en su gente, confiar en su gente y dar un seguimiento más enfocado a la persona, pero también con énfasis en la actividad y en el avance que se hace.